Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, primero de febrero. Levítico capítulo 14. El Señor le dijo a Moisés, Esta es la ley que se aplicará para declarar pura a una persona infectada. Será presentada ante el sacerdote, quien la examinará fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que la persona infectada ha sanado de su enfermedad, mandará traer para la purificación de esa persona dos aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro, un paño escarlata y una rama de hisopo. Después el sacerdote mandará degollar la primera ave sobre una vasija de barro llena de agua de manantial. Tomará la otra ave viva, la madera de cedro, el paño escarlata y la rama de hisopo, y mojará todo esto junto con el ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua de manantial. Luego rociará siete veces a quien va a ser purificado de la infección y lo declarará puro. Entonces dejará libre a campo abierto el ave viva. El que se purifica deberá lavarse la ropa, afectarse todo el pelo y bañarse. Así quedará puro. Después de esto podrá entrar en el campamento, pero se quedará fuera de su carpa durante siete días. Al séptimo día se rapará por completo el cabello, la barba y las cejas. Se lavará la ropa y se bañará. Así quedará puro. Al octavo día, el que se purifica deberá traer dos corderos sin defecto y una cordera de uranio, también sin defecto. Como ofrenda de cereal traerá seis kilos de flor de harina amasada con aceite, junto con un tercio de litro de aceite. El sacerdote que oficia en la purificación presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión, al que se purifica y a sus ofrendas. Después el sacerdote tomará uno de los corderos y, junto con el aceite, lo ofrecerá como sacrificio por la culpa. Lo meserá ante el Señor, pues se trata de una ofrenda mesida. Después degollará al cordero en el lugar santo, donde se devuellan las víctimas del sacrificio expiatorio y del holocausto, porque el sacrificio por la culpa, al igual que el sacrificio expiatorio, pertenecen al sacerdote. Se trata de algo sumamente sagrado. Luego tomará el sacerdote un poco de sangre del sacrificio por la culpa y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica. El sacerdote tomará un poco de aceite y se lo echará en la palma de la mano izquierda. Mojará el índice de la mano derecha en el aceite que tiene en la palma izquierda y rociará el aceite siete veces ante el Señor. Luego, del aceite que le quede en la mano. El sacerdote untará un poco en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica, sobre la sangre del sacrificio por la culpa. El sacerdote derramará sobre la cabeza del que se purifica el aceite que le quede en la mano. De este modo celebrará ante el Señor el rito de la propiciación por él. A continuación, el sacerdote ofrecerá el sacrificio expiatorio, haciendo propiciación por el que se purifica de su impureza. Hecho esto, degollará la víctima del holocausto y la ofrecerá en el altar junto con la ofrenda de cereal. Así hará propiciación por él y lo declarará puro. Si el que se purifica es pobre y no tiene para comprar lo requerido, tomará como sacrificio por la culpa un solo cordero, el cual será mecido para hacer propiciación por él. También llevará como ofrenda de cereal dos kilos de flor de harina amasada con aceite y un cuarto de litro de aceite, junto con dos tórtolas o dos pichones de paloma, según lo que pueda pagar, uno como sacrificio expiatorio y otro como holocausto. Al octavo día los llevará a la entrada de la tienda de reunión ante el sacerdote, para su purificación en presencia del Señor. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio por la culpa, junto con el aceite, y los mecerá ante el Señor, pues se trata de una ofrenda mecida. Después degollará el cordero del sacrificio por la culpa. Tomará un poco de sangre y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica. El sacerdote se echará aceite en la palma de la mano izquierda, y con el índice de la mano derecha lo rociará siete veces ante el Señor. Luego, al que se purifica, el sacerdote le untará un poco del aceite que le quede en la mano. Se lo untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, y en el dedo gordo del pie derecho, allí donde puso la sangre del sacrificio por la culpa. El aceite que le quede en la mano lo untará el sacerdote en la cabeza del que se purifica, y así hará propiciación por él ante el Señor. Luego ofrecerá las tórtolas o los pichones de paloma, según lo que pueda pagar el oferente. Uno como sacrificio expiatorio, y otro como holocausto, junto con la ofrenda de cereal. Así hará el sacerdote propiciación ante el Señor, en favor del que se purifica. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, Si al entrar ustedes en la tierra de Canaán, la cual les doy en propiedad, yo pongo moho infeccioso en alguna de sus casas, el dueño de la casa deberá decirle al sacerdote, en mi casa ha aparecido una especie de moho. Entonces el sacerdote, antes de entrar para examinar el moho, mandará que desocupen la casa para que no se contamine todo lo que haya en ella. Hecho esto, el sacerdote entrará a examinarla. Si el moho de las paredes forma cavidades verduzcas o rojizas que parezcan hundirse en la pared, el sacerdote saltará de la casa y la clausurará durante siete días. Al séptimo día regresará y la examinará. Si el moho se ha extendido por las paredes de la casa, mandará quitar las piedras mohosas y tirarlas fuera de la ciudad en un lugar impuro. También mandará raspar todo el interior de la casa y el material raspado lo arrojará fuera de la ciudad en un lugar impuro. Después se repondrán las antiguas piedras con otras nuevas y se rezanará la casa con estuco nuevo. Si después de haber quitado las piedras infectadas y de haber raspado y rezanado la casa, vuelve a aparecer el moho y se extiende por toda ella, el sacerdote irá a examinarla. Si el moho se ha extendido por toda la casa, se trata de moho corrosivo. Por lo tanto, la casa es impura y deberán demolerla y arrojar en un lugar impuro fuera de la ciudad las piedras, el maderamen y el estuco. Cualquiera que entre en la casa mientras esté clausurada quedará impuro hasta el anochecer y todo el que duerma o coma en dicha casa deberá lavarse la ropa. Si después de haber sido rezanada la casa, el sacerdote la examina y el moho no se ha extendido, la declarará pura porque la infección ha desaparecido. Para purificar la casa, el sacerdote deberá tomar dos aves, pedazos de madera de cedro, ramas de hisopo y un paño escarlata. Degollará una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua de manantial. Tomará la madera de cedro, las ramas de hisopo, el paño escarlata y la otra ave viva y mojará todo esto en la sangre del ave degollada y el agua de manantial. Luego rociará la casa siete veces y así la purificará con la sangre del ave, con el agua de manantial y con el ave viva, la madera de cedro, las ramas de hisopo y el paño escarlata. Soltará entonces el agua viva a campo abierto. Así hará propiciación por la casa y ésta quedará pura. Esta es la ley respecto a cualquier tipo de infección cutánea o de tiña o de moho, ya sea en la ropa o en una casa, o de inflamación o erupción o mancha blancuzca para así poder enseñar al pueblo cuando algo es puro o impuro. Esta es la ley respecto a las infecciones. Levítico capítulo 15. El Señor les ordenó a Moisés y a Aarón que les dijeran a los israelitas. Si algún hombre tiene un derrame seminal, tal derrame es impuro, lo mismo que el hombre, ya sea que su órgano sexual emita el flujo o que el flujo obstruya el órgano. El flujo causa impureza en los siguientes casos. Será impura toda cama donde se acueste el afectado por el flujo, lo mismo que todo objeto sobre el que se siente. Todo el que toque la cama del afectado por el flujo, deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que se siente donde se haya sentado el afectado por el flujo, deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que toque el cuerpo del afectado por el flujo, deberá lavarse la ropa y bañarse con agua, y quedará impuro hasta el anochecer. Si el afectado por el flujo escupe sobre alguien no contaminado, éste deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. Toda montura sobre la que cabalgue el afectado por el flujo, quedará impura. Todo el que toque algún objeto que haya estado debajo del afectado por el flujo, quedará impuro hasta el anochecer. El que transporte dicho objeto, deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. Si el afectado por el flujo toca a alguien sin haberse lavado las manos con agua, el que fue tocado deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. Si el afectado por el flujo toca alguna vasija de barro, se romperá la vasija. Si toca algún utensilio de madera, éste deberá lavarse con agua. Si el afectado le cesa el flujo, deberá esperar siete días para el rito de la purificación. Se lavará la ropa y se bañará con agua de manantial, y así quedará puro. Al octavo día tomará dos tórtolas o dos pichones de paloma, y se presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. Allí entregará las aves al sacerdote, quien ofrecerá una como sacrificio expiatorio y la otra como holocausto. Así, en presencia del Señor, el sacerdote hará propiciación por el afectado a causa de su flujo. Cuando un hombre tenga una eyaculación, deberá bañarse todo el cuerpo, y quedará impuro hasta el anochecer. Toda ropa o piel sobre la que haya caído semen, deberá lavarse con agua, y quedará impura hasta el anochecer. Cuando un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales con eyaculación, ambos deberán bañarse, y quedarán impuros hasta el anochecer. Cuando a una mujer le llegue la menstruación, quedará impura siete días. Todo el que la toque quedará impuro hasta el anochecer. Todo aquello sobre lo que ella se acueste mientras dure su periodo menstrual, quedará impuro. Todo aquello sobre lo que ella se siente durante su periodo menstrual, quedará impuro. Todo el que toque la cama de esa mujer, deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que toque algún objeto donde ella se haya sentado, deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. Si alguien toca algún objeto que estuvo sobre su cama o en el lugar donde ella se sentó, quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene relaciones sexuales con esa mujer, se contaminará con su menstruación, y quedará impuro durante siete días. Además, toda cama en la que él se acueste, quedará también impura. Cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre, fuera de su periodo menstrual, o cuando se le prolongue el flujo, quedará impura todo el tiempo que le dure, como durante su periodo. Toda cama en la que se acueste mientras dure su flujo, quedará impura, como durante su periodo. Todo aquello sobre lo que se siente, quedará impuro, como durante su periodo. Todo el que toque cualquiera de estos objetos, quedará impuro. Deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. Cuando ella sane de su flujo, deberá esperar siete días para el rito de la purificación. Al octavo día tomará dos tórtolas, o dos pichones de paloma, y los llevará a la entrada de la tienda de reunión, donde se los entregará al sacerdote, quien ofrecerá uno como sacrificio expiatorio, y el otro como holocausto. Así, en presencia del Señor, el sacerdote hará propiciación por ella a causa de su flujo. Ustedes deben mantener apartados de la impureza a los israelitas. Así evitarán que ellos mueran por haber contaminado mi santuario, que está en medio de ellos. Esta ley se aplicará a quien quede impuro por derrame seminal, a la que tenga flujo menstrual, al hombre y a la mujer que tenga relaciones sexuales con eyaculación, y a quien tenga relaciones sexuales con una mujer impura. Levítico, capítulo 16. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, quienes murieron al acercarse imprudentemente al Señor. Le dijo el Señor a Moisés, Dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca. No sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Aarón deberá entrar en el santuario con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Se pondrá la túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino. Se ceñirá con la faja de lino y se pondrá la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de haberse bañado con agua. De la comunidad de los israelitas, Aarón tomará dos machos cabríos para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Después de que haya ofrecido el novillo del sacrificio expiatorio como propiciación por él y por su familia, tomará a los dos machos cabríos y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. Entonces Aarón echará suertes sobre los dos machos cabríos, uno para el Señor y el otro para soltarlo en el desierto. Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a Azazel. Aarón presentará el novillo para su propio sacrificio expiatorio y hará propiciación por él y por su familia. Degollará el novillo para su propio sacrificio expiatorio. Luego tomará del altar que está ante el Señor un incensario lleno de brasas, junto con dos puñados llenos de incienso aromático en polvo, y los llevará tras la cortina. Colocará entonces el incienso sobre el fuego, en presencia del Señor, para que la nube de incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del pacto. De esa manera, Aarón no morirá. Después tomará un poco de la sangre del novillo, y la rociará con su dedo al costado oriental del propiciatorio. La rociará delante del propiciatorio siete veces. Luego degollará el macho cabrío del sacrificio expiatorio en favor del pueblo. Llevará su sangre detrás de la cortina, y hará con esa sangre lo mismo que hizo con la del novillo. La rociará sobre y delante del propiciatorio. Así hará propiciación por el santuario para purificarlo de las impurezas y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Hará lo mismo por la tienda de reunión, que está entre ellos en medio de sus impurezas. Nadie deberá estar en la tienda de reunión desde el momento en que Aarón entre para hacer propiciatorio en el santuario hasta que salga, es decir, mientras esté haciendo propiciación por sí mismo, por su familia y por toda la asamblea de Israel. Aarón saldrá luego para hacer propiciación por el altar que está delante del Señor. Tomará sangre del novillo y del macho cabrío, y la untará sobre cada uno de los cuernos del altar, y con el dedo rociará con sangre el altar siete veces. Así lo santificará y lo purificará de las impurezas de los israelitas. Cuando Aarón haya terminado de hacer propiciación por el santuario, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo y le impondrá las manos sobre la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos, y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. El hombre soltará en el desierto al macho cabrío, y éste se llevará a tierra árida todas las iniquidades. Entonces Aarón entrará en la tienda de reunión, se quitará los vestidos de vino que se puso antes de entrar en el santuario, y allí los dejará. Se bañará con agua en un lugar santo, y se volverá a vestir. Después saldrá y ofrecerá su propio holocausto, y el del pueblo. Así hará propiciación por sí mismo y por el pueblo. Además, quemará sobre el altar la grasa del sacrificio expiatorio. El encargado de soltar el macho cabrío en el desierto deberá lavarse la ropa y bañarse con agua. Sólo después de hacer esto podrá volver al campamento. El novillo del sacrificio expiatorio y el macho cabrío del sacrificio expiatorio, cuya sangre se llevó para hacer propiciación por el santuario. Se sacarán del campamento, y la piel, la carne y el excremento se quemarán. El que les prenda fuego deberá lavarse la ropa y bañarse. Sólo después de hacer esto podrá volver al campamento. Este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día diez del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos, y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día de completo reposo, en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. La propiciación la realizará el sacerdote que haya sido ungido y ordenado como sucesor de su padre. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino, y hará propiciación por el lugar santísimo, por la tienda de reunión y por el altar. También hará propiciación por los sacerdotes y por toda la comunidad allí reunida. Este le será un estatuto perpetuo. Una vez al año se deberá hacer propiciación por todos los israelitas a causa de todos sus pecados. Y se hizo tal como el Señor se lo había mandado a Moisés.